Música Róbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, bien, y con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, y con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Y si, te compro una victoria, dime si lo modelas, otro gol de Messi, tu eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, tu eres la que escoge Cancún o Alabama Si quieres francés, después terminamos en puta cana Ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes las ganas y tócame Jugué tu juego y lo gané, yeah Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, y con esa boca bésame, yeah, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, y con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Atrápame, atrápame Y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas, hacer lo que me gusta Baby quisiera, y luego lo hacemos a tu manera Matando candela, y ahí conmigo buena sigue ahí Tueta que quema moviendo el boom, boom, boom Tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, y con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, y con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Báilame Eh, 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 eh Isayi en Kevin Nico Hidalgo Nico Hidalgo Callián 어떡ado Nosotros tenemos la magia, esto es un hit Está comprobado Ni del sur, ni del norte De la mitad del planeta Isayi Kevin Nico Hidalgo You're King's baby Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Y si no fueras mi Julieta yo tu Romeo De esquina a esquina de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro sí, ok ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando y Te seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin y Botellas para arriba sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tormenta y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos pegando como animales Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes luego vemos si funciona Tú pásate, mírate, mírate, ves muy bien Eres la más sexy lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos divertiendo que esta noche va a pasarla bien No llores por un bobo Si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que yo sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Y cuida algo Yeah, yeah Y si hay que vince Róbame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Y si te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tu eres mi Antonella Si no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge Cancún o Alabama Si quieres Francia Después terminamos en puta cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo Dale, bésame No aguante la gana y tócame Jugué tu juego y lo gané Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame 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 Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby Quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Matando candela De ahí conmigo vuela Y de ahí que tú estás que quema Moviendo el boom, boom, boom Tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me atrapa, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y es con un besito monjame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame Eh, 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 eh Isai y Kevin Nico Hidalgo Nico Hidalgo La llame de Ecuador Nosotros tenemos la magia Esto es un hit Está comprobado Ni del sur, ni del norte De la mitad del planeta Isai y Kevin Nico Hidalgo You're kings, baby Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Si antes era un hijo puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes era un hijo puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágueme un cus Que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estás tú Para especular Y joderme Por todos los culos Que tengo en el celular Hoy se la bebe y se sale Ser un infiel Ya de nada vale Por mujeres como tú Es que dicen Que todos los hombres Somos iguales Si no me conocen No me señales Que yo me conozco Tus males Como actor alfadero Yo salgo pa' la calle Con dos mil anormales Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes era un hijo puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes era un hijo puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes era un hijoputa, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Salí jodido la última vez que nadie yo confíe Me compro una euforia y el cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En aquel lugar supe de una vez que a mí tú me ibas a amar Y lo que pasó en aquel momento No lo olvidaré, te lo dice el king del movimiento Mami, tú eres la única persona que me hace feliz Es que si tú no estás conmigo, mami, siento que yo voy a morir Mami, yo te amo, yo quiero estar contigo Tú me gustas un troll y quiero ser más que tu amigo Mami, yo te amo, yo quiero estar contigo Tú me gustas un troll y quiero ser más que tu amigo Tú me gustas un troll y quiero ser más que tu amigo Tú me gustas un troll y quiero ser más que tu amigo Tú me gustas un troll y quiero ser más que tu amigo Yo, Teddy Blacky de este lado El Billy R.D. en la casa Es que yo siempre vengo diferente, manito Ahora vengo con el Billy R.D. Neo Black produciendo Junior Publicidad Güey R.D. de la fama El Bicho Rosario Isaac Mustafa De los míos con cojones Nos fuimos pa' la luna con este palo Amil Mustafa También es mío No sé qué Oye, todos los DJs son míos Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Me tiene al borde de la locura Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traiga paraguas No traiga paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Y yo no sé si tú Mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Y yo no sé si tú Mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Cuando estás en mi habitación Tú te sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo De hacerlo hasta dejarte sin aliento Tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traiga paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte A mí me gusta Que me traigan como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesías Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero vas un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los veces que quieran dar Que me vuelvan loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo en la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo te he puesto pa' tu locura Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que la cama te dura lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro dientes Contigo no hace falta los juguetes Yo toda vieja me hago de paquete Pero si te gusta volcamos con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los veces que quieran dar De que me vuelvan loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los veces que quieran dar De que me vuelvan loca 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 Oye, oye Richie Manuel Con Angie Sue Te va a gustar Crea Dienes tu Dios Tengo miedo de morirme Y volver a nacer Y que tú no estés Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo Como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí Que no estés ahí Como siempre estuviste para mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar Sin ti Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Estás con otra ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Estás con otra ya yo me enteré Dime si como yo lo sabía hacer Yeah, yeah Que pasó la relación Y el amor que me tenías Haciendo tanta bronca Parecía agonía Yo sé que sigo en tus fantasías Estás con él pero eres mía Extraño la colección no es baby doll ¿Cómo te quedas bebé? La gama es metiendo un gol Como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la flotra prohibida Que sabe pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enreda Como una vela perdida Oh yeah En mis sueños Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo Es el tiempo Tú cierras los ojos Y piensas en mi nombre Pero te das cuenta Cada y otro hombre Nadie cambia Pero después del cobre Me equivoqué En mis sueños Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo Es el tiempo Yo que aposté Vi que gané Luego perdí Me juego la carta Para recuperar Y por eso vuelve Que sin ti mismo Yo ya no seré Estás con otro Ya yo me enteré Dime baby Si tú piensas volver Yeah Y por eso vuelve Que sin ti mismo Yo ya no seré Estás con otro Ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Que ya no seré Que ya no seré Que ya no seré Fuerte como dama Mi amor Aunque a veces se me olvida Cuando estamos en la cama A ella le gusta Que le digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos grosería Le gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de mar A ella le gustan mayores De los que llaman señores De los que le abren la puerta Y le mandan flores A ella le gustan más grandes Que no le quepa en la boca Los besos que quiera darle Que la vuelva loca Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy por tus patos Tu locura Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Y en la cama Te doy lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta los juguetes Para nada Yo todavía nuevo de paquete Pero si te gusta Usa pues con otro vete A ella le gustan mayores De los que llaman señores De los que le abren la puerta Y le mandan flores A ella le gustan más grandes Que no le quepa en la boca Los besos que quiera darle Que la vuelva loca Loca, loca, loca 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 Ya no quiere un niño Que no sepa nada Prefiere un tipo Que le dé la talla Ya no quiere un niño Que no sepa nada Prefiere un tipo Que le dé la talla A ella le gustan Le gustan mayores De los que llaman señores De los que le abren la puerta Y le mandan flores A ella le gustan más grandes Que no le quepa en la boca Los besos que quiera darle Y que la vuelva loca 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 Ese soy yo Becky G Becky G Rompiendo Enrona Monfil y se vuelve loca Se pone mal y se toca Dice que sola provoca Quitarse la ropa Mientras yo le lambbo La toti me habla Bien sucio me habla Dándole tabla En un motel en cagua Mamando parece una diabla La toquilopa A ti siempre se le agua Qué bella que es mi bebé Me llama tu aborracha a las tres Casi siempre pues fumamos Nos arrebatamos Y se ponen cuatro pa' que le de No deje moverse Me dijo si quieres te vienes adentro Yo no tengo perce La línea de amor Obsesión es finita Y la tenemos a punto de romperse Ella me dio el culo La primera vez que son la solita Dejo verse Se metió dos dedos Y la escucha gimiendo No es pa' mirarlo Es pa' comerse Ese es Satan Cross on Twitter No vio en Instagram No estoy seguro Si es mayor de edad Pero si estoy seguro De todo lo que da Yeah Y si no contesto Le da la ansiedad Quiere que le dé La mayor brevedad Se apareció en mis sueños Y se volvió mi fantasía Se venía mientras se mecía Y me decía Papi a amar nadie Le de Pa' que le de Pa' que le de Pa' que le de De ella que me busca Pa' que le de 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 De ella que me usa Pa' que le de Ella sabe cómo soy yo en esa área Lo que no sabe es que como ella tengo varía Si te lo juro que ahora mismo se lo daría Porque dijo que en la cama todo se valía Si por mí esto dentro de ti se quedaría Yo lo acepto No quería que fuera mía Pero aquí es que domina la veteranía A ella se lo voy a hacer mejor que a la amiga Y dile a tu novio que te dio Mike Towers nigga No la llames que le dice Quedo dormida Ya yo se lo he dado hasta en el carro nigga En moteles o en hoteles caros que ella diga Baby dile como yo te lo puse Y si se molesta que me expuse O si no yo mando a que lo crucen Quiere que todas las posiciones se usen Ella si tiene dueño Pero sigue siendo mía Yo le dije escoger día Odi a que interrumpan cuando le de Y quiere que cuando le de Cuando le, cuando le de De ese moño una seta en sus dobles des Y que le de, y que le, y que le de Porque se pone bella acá cuando me ve Por mí le piche a todos los bobos que le tiran Tú lo mueves bien rico bebé Te voy a llevar de gira Me encanta cuando me lo mami me miras Ese booty no es liga de pink Siempre los estira Baby dime que esperas El tiempo no se recupera Yo sé que de la primera que lo hicimos no me superas Callado nadie se entera No hay amor solo vayaquera Y ellos no tienen más que yo Ni de bajo el ciber ni en la cartera Por eso me llaman pa' que se lo meta Se pone en cuatro y me resta Creo que el mayor día por como lo aprieta Un veinte de esa guardia crepe y una seta Sin yo pedirse la médala combi completa Para el nuestro fili bebé Que te lo va a meter en otro planeta Y yo voy a meter en otra cancha Y yo voy a meter en otro planeta Sabe que no hay amor, he puesto pa' los jens Pa' sacarme el Benz, pa' la jeva en mis DMs Últimamente estoy volando a modelo extranjera a pasar el weekend Y como quiera me llama, pa' recordar en su cama Lo que hicimos en la tienda de Louis Vuitton en condado en el baño de Dama La toco y le cambio el clima a Janet García Cuando se vira me dice dame como le daba a Jervira Que atrevida, le quito su panty con mi boca La agarro por cuello y se vuelve loca No conoce amor, solo conoce el sexo Siempre vuelve porque le doy como que estaba preso Y le tiro peso Me pide que le hable malo Estoy de tour, se toca mientras le hablo Pero llego a la isla Y aunque sabe que hay lista, llama al negrito pa' que le dé Y esco el té, y esco el té, y esco el té Me llama Bellata pa' que le dé Y esco el té, y esco el té, y esco el té Y ella llama al negrito pa' que le dé No le bajó la luna pero cuando quiere le bajó No le bajó la luna pero cuando quiere le bajó Y ella llama al negrito pa' que le bajó Y ella llama al negrito pa' que le bajó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!